Así que seguimos recordando esa música colombiana Y para todos aquellos suscriptores también Del canal de Youtube Santa Rosa de Lima Música Campirana 503 Música Campirana Así que saluditos Y también para el canal oficial de Youtube De Guanaco Swing Suscríbanse Ahí está nuestro video Amigos Vamos a iros con más De esto que suena de la siguiente manera Pero en medio de la gente que anda bailando y grudando Que son cumbiamberos Ahí le va Algo De este maestro La cumbiambera suena Música Música El hombre de los dedos mágicos ¡Vamos a la cosa! ¡Vamos a la cosa! ¡Miguel! Música 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 Y es verdad Esa mujer Esa mujer Es cumbiambera Con los guarnacos Que melodía Que melodía Que melodía Música 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 Y siga el sabor Para todos los que están bailando Vamos a sacar el cuerpo, aguante No se detenga Que los guanacos Van a seguir con este sabor De siempre Pura cumbia, pura cumbia Continuamos Con esto que suena De la siguiente manera ¡Suena! Si fuera el leído de la congama 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 Baila con la gente barrantera Baila con la gente barrantera Porque si su gente de tu casa Y te pone en la boberna calda Porque si su gente de tu casa Y te pone en la boberna calda Cuidadito 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 Con lo de mi Cuidadito No me lo que ando 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 ¡Suscríbete! 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 Un gran cargamento musical para todos ustedes Que se vinieron a disfrutar en este lindo sabadito alegre Que hoy estamos pasando gracias a Dios Seguimos con estos colombianos, señores Para todos ustedes con amor y cariño Un saludo para todos ustedes que se vinieron esta noche Bien pintaditas, bien coloreteadas Con mucho amor y cariño para todo el público presente Que se va a ir dando, ahí me va La coloreteada, ¡buena! Y como siempre, el mismo te canta Social, hermano Cuando va al baile se pasilla y deja mucho molorete Y se me queden los cachetes, todo la vida es de verdad Y llega al baile muy pintada, con tu cariño arrelojando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene mi coloreteada, bailando un sobrincito Ahí viene la coloreteada, ¡no se atraviese por favor! Ahí viene la coloreteada, bailando un sobrincito Ahí viene la coloreteada, ¡no se atraviese por favor! ¡Ahí viene la colorete! Y se le queden los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy putada, con tu marita renomando Y luego ya que está bailando, como se empiezan a gritar Ahí viene la coloreciada, bailando con su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando con su besito Ahí viene la coloreciada, no se atraviese por favor Ahí viene la coloreciada, bailando con su besito Ahí viene la coloreciada, bailando con su besito